¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial después del partido de este partido, por supuesto, de México contra Arabia Saudita. Bueno, ¿Qué les puedo decir? Más que seguimos aquí en la onda del Mundial Qatar 2022, pero mientras, vamos a seguir con noticias aquí. Vamos a empezar, más bien dicho, con noticias hoy. Hoy ya 30, qué rápido pasa el tiempo, se acaba el mes, ¿verdad? Hoy es 30 de noviembre, ya mañana vamos a estar recibiendo. Oye, y la fiesta de decembrina, a ver si nuestro árbol de Navidad lo ponen aquí para... El año pasado no lo pusieron, ¿no? Espero que ahora sí lo pongan, sí lo pusieron. Bueno, ya no me acuerdo, pero me imagino que sí. Siempre debe haber el espíritu navideño en este estudio. Gracias, soy Alex Ruiz, a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV, canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como también por Espectrum, canal 811. Hoy, este día miércoles, mitad de semana, por supuesto, 30 de noviembre. Vamos a empezar con la información. Esta semana podría aprobarse un nuevo aumento mensual de 19 dólares en el servicio de electricidad de Dominion Energy. De esto nos habla Lilia Salgado. Los clientes de Dominion Energy de Carolina del Sur están luchando contra un aumento de casi el 14% en sus facturas de energía. La compañía aumentó las facturas en un 5% en abril y presentó una solicitud para intentar aumentar nuevamente. Primero, sin embargo, ese aumento debe ser aprobado por la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Sur. Como parte de ese proceso, la agencia permite comentarios públicos. Esta semana, la comisión escuchó a los clientes que compartieron sus opiniones sobre el aumento, tanto en persona como virtualmente. Andrew Jones se presentó a la reunión de esta semana y dice que el aumento la perjudicará a ella y a cientos de otros clientes. Estoy viendo mi factura ahora, soy una persona soltera, vivo en una casa modesta y es insoportable, comentó. Tengo dos trabajos y ahora estoy buscando una posible tercera fuente de ingresos. En su solicitud original a la comisión, Dominion Energy argumentó que el aumento de tarifas ahora evitaría que necesitarían un aumento mayor en el 2023, de cerca del 27%. En la segunda audiencia pública de esta semana, los abogados de Dominion Energy anunciaron que la aprobación del aumento de las facturas podría darse tan pronto como el día de hoy. Todas las partes trabajaron muy diligentemente para llegar a lo que creemos que es un acuerdo de conciliación integral. Todas las partes y todos los intervinientes han firmado. Se presentó recientemente este informe, dijo Michael, abogado de Dominion Energy. Rhonda Oibanyon, de Dominion Energy, hizo esta declaración sobre el acuerdo diciendo, al reconocer los desafíos que las presiones económicas han impuesto a todos y considerando que los precios del gas natural han disminuido en los últimos meses. Dominion Energy se complace en que hayamos alcanzado un acuerdo con todas las partes en el mejor interés de nuestros clientes. Al reducir el impacto inmediato del aumento de combustible, alentamos a los clientes a comunicarse con nosotros si necesitan asistencia con el pago. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, en el área metropolitana de aquí de Charlotte, Carolina del Norte, en las últimas dos semanas, se ha registrado un alto índice de personas y niños hospitalizados por influenzas y el virus respiratorio sin sitial. O sea que además del COVID-19, para tomar precauciones tenemos que estar pendientes y por supuesto estar y seguir las recomendaciones que nos dan los expertos, como por ejemplo el doctor Rich, que es director del Centro Médico Latino y siempre tiene recomendaciones específicas para nuestra comunidad y nos podamos proteger. Adelante. Y en nuestro noticiero Hola News queremos aprovechar la presencia del doctor Carlos Rich acá en nuestras oficinas emisoras de Rosa Media. Ustedes lo escuchan en muchas emisoras, ya muchos lo reconocen al doctor Carlos. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Pues mire, queremos aprovechar, doctor, para preguntarle, sabemos que en este momento hay muchas personas que están afectadas por la gripe, otros por el COVID o diferentes virus respiratorios. Realmente, cuando una persona empieza a sentir síntomas, por ejemplo, en la garganta, alguna congestión nasal, ¿cómo puede esa persona identificar si es un resfriado el coronavirus o si es un virus respiratorio? Bueno, Carlos, ahorita estamos pasando lo que se llama la triple epidemia, ¿no? Que es las infecciones por COVID, las infecciones por el virus incisial respiratorio, que en inglés es el RSV, y la influenza, y la influenza A, influenza A, influenza B. Sí, sí. Entonces, también estamos pasando con problemas de enfermedades de la garganta, por excepto coco, y alergias, como siempre, y el catarro común. Entonces, son muchas enfermedades respiratorias, virales, que también pueden afectar el sistema digestivo, el sistema gastrointestinal, causar náusea, vómito, diarrea, puede causar dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza. El COVID, en sus fases más graves, puede causar insuficiencia respiratoria, o sea, que a alguien le falta el aire, se pone débil, no puede respirar bien. Muy bien. Entonces, muchas enfermedades respiratorias son... Impresionante. Sí. Sí, un gran conjunto de enfermedades. Es un gran conjunto. Entonces, ahorita estamos en esa crisis, y por eso yo siempre les recomiendo a mis pacientes que se pongan la vacuna del COVID, que se pongan la vacuna de la influenza, para diferenciar y no estar con la duda qué es lo que tiene alguien. Muy bien. Entonces, la mejor recomendación es, inmediatamente, ponerse las vacunas contra la influenza, la vacuna de refuerzo contra el COVID-19, y estar muy pendiente, de acuerdo a los síntomas, en caso de que la persona tenga que dirigirse a un hospital ya en un estado grave. Es la mejor recomendación que usted da, ponerse las vacunas. Igualmente, el cuidado de los padres con los niños, porque sabemos que los niños ahora están padeciendo un virus que los está afectando mucho. Así es, y este virus, sin si sea respiratorio, es un virus común que existe en todo el año, y la mayoría de los niños a los cinco años ya se han contagiado de él. Casi nunca pasa más. Pero ahora, con la concurrencia de estas enfermedades, que se han juntado todas, la gente piensa que ya no hay pandemia, que ya no hay COVID, pero todavía existe, y la mejor forma de protegerse es la vacuna. Desafortunadamente, mucha gente no se está poniendo la vacuna porque tiene ideas erróneas sobre la vacuna, y la influenza no se la quieren poner. Allá en el Centro Médico Latino podemos ponernos perfectamente, las vacunas contra la influenza, contra el COVID. Así es. Muy bien, pues, doctor Carlos Rich, muchas gracias porque con su presencia nos honra, aquí es nuestro noticiero de la News, y valga la recomendación, hasta alguna última recomendación para la gente que nos dé esta hora. Prevenir, más que laventar, vengan a ponerse su vacuna. Doctor, muchas gracias. Y bueno, de noticias de salud local, ahora nos vamos a noticias de salud internacional. Mientras tanto, se ha registrado un incremento considerable de los casos del COVID-19 en México. Las autoridades de salud dicen que no es acelerado, sin embargo, hay un aumento en las hospitalizaciones, eso sí, por supuesto, sin que se reporten ya casos graves. De esto nos habla Alejandro Roldán. Después de varias semanas de descenso en casos positivos de COVID-19, las autoridades de salud del Gobierno de México dieron a conocer que existe un aumento de contagios en el país, llegando a 15.873 de ellos y 137.917 defunciones confirmadas por esta enfermedad en las últimas 24 horas. Y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. El encargado de la salud para los mexicanos señaló que la ocupación hospitalaria en camas generales para atención de COVID-19 se ubica en un 4%, mientras que para personas en situación crítica que requieren ventilador mecánico es de apenas un 1%. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente. De acuerdo con las autoridades de salud, la variante Omicron es la que tiene más predominio en el país y hasta el momento no ha mostrado que ocasiona un incremento de enfermedad grave. Mientras tanto, en la capital mexicana, las autoridades locales señalaron que no hay datos de un alza en casos de COVID. Sin embargo, en unos días comenzará la campaña de vacunación contra COVID-19. Y hasta ahora no tenemos ninguna alarma en particular relacionada con el COVID, pero sí es importante que tengamos la protección necesaria como cualquier enfermedad respiratoria. Por otro lado, las autoridades de salud federal señalaron que llegaron a México procedentes de Cuba la vacuna Aptala, la cual se aplicará solo a personas adultas. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Bueno, pues hay que seguir cuidándonos porque realmente el COVID sigue todavía dentro de nosotros. Afortunadamente tenemos la vacuna, mucha gente ya, la gran mayoría ya tenemos la vacuna y por supuesto que va a seguir, creo yo que va a terminar siendo una enfermedad como la gripa, donde cada año tenemos que reforzar para podernos proteger. Sin embargo, hay que tener y hay que seguir teniendo precauciones. Vámonos al clima, las condiciones del clima, cómo se comportará mañana. Aquí tenemos la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, llegó el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra querida Alejandra Gallardo, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante, cuéntame. Muy buenas tardes para todos en esta edición de Hola News, edición especial. Desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí se las presentamos. Estos son los detalles. A las 6 p.m. de ayer martes, en la 4500 de Saddle Road, al oeste del Aeropuerto Internacional Douglas de Charlotte, un hombre fue víctima de unos disparos que, según testigos, se originaron desde un vehículo en marcha. La persona herida fue llevada de inmediato al hospital, donde horas más tarde se reportó su fallecimiento. Un juez de tribunal de familia en el condado de York dictaminó ayer martes que cuatro adolescentes acusados de asesinar a un hombre del condado de York permanecerán tras las rejas. Tres jóvenes de 14 años y uno de 15 han sido acusados por haber asesinado a Larry Ingram Jr. el pasado 14 de noviembre en Rock Hill. Cabe señalar que de los cuatro autores de este homicidio, tres eran hijos de Larry quien, antes de ser asesinado, trató de disciplinarlos quitándoles algunos dispositivos electrónicos como castigo. En la mañana de este miércoles, el Escuadrón Antibombas desarmó un artículo sospechoso que fue hallado por empleados en un Walmart en Salisbury, ubicado en la South Arlington Street, cerca de la Interestatal 85. A las 9.15 a.m. se sintió un gran estruendo en el área. Cuando el Escuadrón Antibombas del Condado de Cavarus procedió a desactivar el objeto sospechoso que encontraron los empleados de Walmart. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en la News Edición Especial. Seguimos con más noticias. El Ayuntamiento de Charlotte acaba de aprobar un nuevo presupuesto para financiar proyectos de viviendas accesibles para las comunidades más vulnerables. Juan Carlos Velillas tiene esta información. Tras la falta de vivienda asequible y el aumento constante de personas que llegan para vivir en la Ciudad Reina, el pasado lunes en horas de la noche, el Consejo Municipal de Charlotte votó a favor para desembolsar más de 20 millones de dólares para los proyectos de viviendas asequibles que se vienen desarrollando en varias áreas de la ciudad. Cabe recordar que estos proyectos que ya fueron aprobados y financiados por la ciudad requieren en estos momentos de más fondos adicionales para continuar su plan de construcción debido al aumento constante en los precios y costos de la materia prima a causa de la inflación que se sigue presentando en todo el país. Este dinero será asignado a ocho proyectos existentes que suman en total unas 600 viviendas nuevas que serán rentadas con precios bastante módicos y económicos para futuros residentes. Cabe resaltar que este presupuesto será adjudicado por el actual Fondo Fidusuario de Vivienda y por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense que se mantiene vigente. Lo más acertado que podemos hacer en este momento es asignar responsablemente lo que se puede para así generar un mejor impacto donde se necesite y esto es hasta ahora lo que podemos permitirnos, dijo la concejal de la ciudad, Marjorie Molina. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Y bueno, por otro lado, con la llegada del invierno y el aumento del frío en las calles del condado de Dolchester, en Charleston y Bakerley, bueno, los centros de calentamiento Tri-Country abrirán sus puertas para albergar a las personas que no tienen donde refugiarse con estas bajas temperaturas. Carlos Cárdenas tiene la información, por supuesto, en directo, en vivo desde Charleston. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues con el registro de las primeras corrientes heladas, las autoridades de emergencia de los condados Dorchester, Berkeley y Charleston se preparan para la llegada de la temporada de invierno severo aquí en Tri-Country. Ya se encuentran listos los centros de calentamiento y de igual forma se han entregado las recomendaciones a la comunidad. Este es uno de los tres centros de calentamiento disponibles en Tri-Country, ubicado en North Charleston. Las personas que vivan al aire libre, en un automóvil o una casa sin calefacción, podrán acceder a este amparo para refugiarse en la temporada de invierno severo. Aquí no tenemos requisitos. Simplemente entran, se registran. Nosotros revisamos los bolsos y maletas para garantizar que todos estén seguros. Que no entre nada al refugio, de lo contrario, eso lo haría inseguro. En estos albergues no está permitido el ingreso de mascotas y solo abrirá sus puertas si las temperaturas alcanzan los 35 grados Fahrenheit o menos. Estamos abiertos desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y sí, queremos que todos vengan. El año pasado fuimos muy afortunados. Aquí tenemos gente bilingüe. Podemos servir a todos y también a la comunidad hispana. Los tres centros de calentamiento en Tricomri tienen una capacidad de albergar a 130 personas. Este servicio iniciará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 15 de marzo del próximo año. Hay un coordinador de la alcaldía de Charleston que nos ayuda en tres refugios de calentamiento invernal en el área de Tricomri. Tenemos uno en North Charleston, hay uno en Montplassant y otro en Sumerville. La División de Emergencias de Carolina del Sur declaró la semana de invierno severo. El objetivo es preparar a la comunidad para esta temporada invernal. Recordó que existen cinco términos para tener en cuenta. Primero, alerta de tormenta invernal. Esto significa que es posible que se presente una en su área. Segundo, advertencia de tormenta invernal. Significa que está ocurriendo una o pronto ocurrirá. Lluvia helada. Crea una capa de hielo en caminos, aceras, árboles y líneas eléctricas. Agua nieve. Lluvia que se convierte en gránulos de hielo antes de llegar al suelo. Las carreteras se congelan y se vuelven resbaladizas. Y finalmente, advertencia de escarcha. Se espera temperaturas bajo cero. Básicamente, lo que piden los órganos de emergencia es estar atentos a todos los reportes del estado del tiempo aquí en Triconbury. Esa es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Llegaron los deportes con el Capitán Gato, quien sabe y además conoce. Adelante, mi querido Capitán. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Aparecen las primeras cuatro bocanadas de humo blanco de cara a lo que va a ser el próximo rey de la Copa 2022 allí en Catar. Esas cuatro bocanadas son Estados Unidos, el equipo de todos, Inglaterra, Países Bajos y Senegal. El caso de Senegal a mí me sorprendió muchísimo porque si había un equipo o dos equipos que se veían francamente sólidos para pasar a la siguiente ronda, en el caso de Inglaterra, mire usted, y el caso de Ecuador, a vida cuenta de la forma en que habían jugado. Ecuador nos presenta la peor versión de un equipo lleno de estrellas que salió dubitativo y temeroso ante un equipo de Senegal que le ganó en fondo físico, le ganó en choque y sobre todo en técnica. El caso de Estados Unidos, el primer sorprendido fui yo porque yo comenté aquí que no me daba mucha confianza este equipo, no por falta de calidad, sino por falta de experiencia desde el entrenador a casi el resto del equipo. La realidad es que ayer muestran de qué están hechos, dejan en el camino a Irán, no es un equipo menor, le ganan 1-0 con un enorme gol de Pulisic. Yo lo he comentado y lo sigo sosteniendo, no sé hasta dónde va a llegar a esos Estados Unidos, pero va a llegar lejos en este Mundial. Pero lo que sí me queda muy claro es que si mantienen este proyecto, el próximo Mundial en Canadá, Estados Unidos y México, podemos considerarlo entre uno de los cuatro equipos abocados a llegar a la semifinal. Lo más importante es cuál es su opinión, cómo ve las cosas y si está contento o no con lo que pasó ayer. Mientras tanto, quédese y nos vemos pronto. Gracias mi querido capitán y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hoy miércoles tenemos noticias después de la pausa aquí en Hola News, edición especial. Ya volvemos. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordenar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Tenemos más noticias. En Carolina del Sur y otros estados, cada año es más difícil encontrar árboles de Navidad naturales. Además de que su costo se ha elevado considerablemente. Lilia Salgado tiene esta noticia. ¿Estás buscando un árbol de Navidad de verdad? Algunas familias tienen problemas para encontrar el árbol perfecto con un precio asequible. Es porque las granjas de árboles están experimentando una escasez de suministro. Quiero decir, cuando te quedas sin árboles una semana después del Día de Acción de Gracias y todavía faltan tres semanas para Navidad. Mucha gente no quiere comprar sus árboles hasta entonces, comentó el copropietario de Christmas Tree Patch en Elgin. Él no es el único lote de árboles de Navidad que lucha con el almacenamiento. Hinson Christmas Tree anunció en Facebook en octubre que después de casi 20 años vendiendo árboles de Navidad, no podrían abrir debido a la falta de productos de sus agricultores. Ellos tomaron la decisión de que no podían cortar árboles de 5 a 6 pies de altura este año y ese es probablemente nuestro vendedor número 2. Tuvimos que tomar la decisión de no vender árboles este año, comentó. Dejando a los compradores luchando por encontrar el abeto perfecto justo después del fin de semana de Acción de Gracias. La baja cantidad de árboles ha sido una tendencia durante varios años, dijo Mitch Minford. Su familia es propietaria de Sugar Mountain Fraser Food Tree Farm, con sede en Carolina del Norte. Su familia viene todos los años al área de Colombia para vender sus árboles. Y también comentaron que están viendo escasez en el árbol navideño, que este no es el primer año y no será el último. La falta de plantación se debió a la recesión del 2008, cuando muchos agricultores decidieron no plantar tantos árboles como solían hacerlo, lo que se tradujo en una falta de árboles siete años después. Ahora la escasez continúa ya que los árboles más nuevos plantados, después de la recesión, no han crecido en su máximo potencial. También Minford añadió que debido a la demanda en los últimos años, ha habido un aumento en la plantación, y dice que la gente verá cómo el producto se recupera en unos pocos años más. Por otro lado, un grupo de revistas digitales de todo el país especializadas en negocios se unieron para llevar a cabo la clasificación de los mejores 20 aeropuertos de todo el país. Y de esta encuesta nos habla Juan Carlos Velilla. Después de haber finalizado el Puente Festivo de Acción de Gracias, varias revistas digitales especializadas en los negocios culminaron un estudio donde se analizaron y clasificaron los 20 mejores aeropuertos de los Estados Unidos. Para este reporte se tuvieron en cuenta varios criterios como la satisfacción de los viajeros con las instalaciones de la terminal, el tiempo que se requiere desde que se llega al aeropuerto hasta que se aborde el vuelo, las esperas por la seguridad, la puntualidad en las llegadas y salidas de los vuelos, la atención de las aerolíneas y los precios de los tiquetes desde la terminal. Tras la clasificación, el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte aterrizó justo en medio de la lista, ubicándose en la novena posición entre los mejores 20 terminales de toda la Unión Americana. Cabe señalar que este estudio le dio el primer lugar a la terminal de San Francisco seguido por el aeropuerto internacional de Atlanta que fue segunda. Cabe señalar que la terminal de Charlotte se clasificó por debajo de Los Ángeles, Houston y Las Vegas, pero por encima de otros aeropuertos de mucho renombre y de mucha experiencia en toda la nación, como fueron la de Seattle, Denver, Boston, Miami, Filadelfia, Chicago, Dallas y los dos aeropuertos del área de Nueva York, el John F. Kennedy y el Newark Liberty, las cuales se posicionaron en los dos últimos lugares de esta clasificación, ubicándose en las casillas 19 y 20 respectivamente. Desde Charlotte, Juan Carlos Berilla para Ola News, edición especial. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, 30 de noviembre, se acaba el mes de noviembre, mañana estaremos estrenando, por supuesto, el mes más esperado, el mes de las fiestas de Sembrina. Yo soy Alex Ruiz, una vez más muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.